¿Qué es la exploración física? El edema, ¿no? Respecto al edema, si nosotros vemos un edema acompañado de un edema facial, como en este caso mi señora, que generalmente es un edema leve a facial, pero es periorbitrario, nos sugiere más un síndrome nifrito. En cambio, si el edema es de mayor magnitud y está espalzo y es blando, ¿no? Y está localizado en miembros inferiores o generalmente en zonas de declive, nos habla más del síndrome nifrote. ¿Qué? Cuando vemos al paciente a recondre, hinchado, ¿no? Incluso llega el edema hasta la cálida, pues estábamos hablando de anasar. Y cuando se ve, pues, un edema solamente localizado a nivel lumbar, nos hablaría de un acceso perinérgico, es decir, un acceso perinérgico. La exploración abdominal, como sabemos, ¿no? Lo dividimos en flancos y donde encontraremos al riñón, ¿no? Generalmente de flanco izquierdo en la región lumbar o de flanco derecho. Generalmente por acá vamos a ver los poros inferiores, ¿no? Y poco en el izquierdo podemos ver parte del riñón, generalmente por lo superior, ¿no? Y generalmente es donde vamos a ubicar. A la inspección, pues, obviamente siempre hay que buscar cicatrices, manchas o lesiones del piel, circulación colateral anormal, las estrías, que bueno, cuando son estrías violaces no se hablaría más, ¿no? De un síndrome de Cushing, por ejemplo, es importante la región abdominal, la región hipogástrica, ver la vejiga si está distendida, ¿no? Y la exploración visual de las zonas genitales es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar palpando, no? El sistema urogenital, ¿no? Es una palpación superficial mediante la cual se van a buscar los puntos dolorosos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los riñones no suelen ser palpables, eso es muy importante. Entonces, si nos traigo palco a los riñones, esto es lo bien, es mentira, ¿por qué los riñones realmente no se palpan? No porque no los lleguemos a buscar, o no los lleguemos en, o sea, no nos, no queramos palparlos, sino que son difíciles de palpar. Si envuelve mujeres y niños delgados, se puede llegar a palpar el polo inferior derecho, ¿ya? Cuando hace inspiración profunda. Y el neonato es relativamente palo inferior para los paros. Entonces, ¿cómo se hace la palpación renal? Hay varios métodos, ¿no? Se hace una pinza del dedo pulgar anterior, ¿no? Y el resto de los dedos es posterior. Entonces, ¿no? Acaba el dedo pulgar y los dedos restantes se dan a nivel posterior, ¿no? Entonces, como les decía, hay varios métodos. Uno es el método bimanual de Gullón, ¿no? En el cual el paciente se tiene el decúbito dorsal con las piernas extendidas. El médico se localiza al lado del riñón que se quiere explorar. Entonces, si vamos a explorar, como en este caso el riñón derecho, el médico se ubicará al lado derecho del paciente. Se levanta el riñón con una mano colocada en el ángulo costo vertebral, ¿no? Es decir, la parte de atrás, el médico levanta el riñóncito con una mano colocada en el ángulo costo vertebral. Y se dice al paciente que inspire profundamente, ¿no? Inspira profundamente, entonces el riñón desciende un poquito, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hace que el diafragma descienda, ¿no? Junto con el hígado desciende el riñóncito y se desliza la otra mano y el abdomen por debajo del reborde costal. Como estamos observando, hacia la profundidad, que va a ser la mano exploradora. Entonces, con esto podremos intentar palpar, sobre todo si hay algo adicional, como en este caso, humores, ¿no? Y valorar en este caso el tamaño, la forma y la consistencia y buscar masas. Otro signo importante es el signo del peloteo, ¿no? Del mismo modo, el paciente en decúbito dorsal, el examinador se coloca en este caso, en el signo del peloteo al lado opuesto, ya no al mismo lado, sino al lado opuesto, ¿no? Del riñón estudial. Entonces, las manos se disponen igual al leto de bullion, es decir, con la pinza, ¿no? La o el dedito, ¿no? Pulgar, separado de los otros dedos. Entonces, lo que se hace en el peloteo, como dice su nombre, se dan impulsos, ¿no? Con la mano posterior y con la mano anterior se deprime la pared abdominal anterior, ¿no? Es decir, se hace una presión y la finalidad es que se palpe con los cuatro dedos restantes, ¿no? Lo que choca, ¿no? Cómo es que choca la viscera desplazada, como el signo del peloteo. Y el otro método, que es el de goleta, ¿no? En el cual el paciente ya no está echado, sino está parado, ¿no? Y está arrodillado o sobre la rodilla flexionada. Entonces, si el paciente parado, el riñón ya desciende de por sexta dos centímetros. Entonces, el examinador se pone en el lado del riñón examinar nuevamente y la mano de sostén toca la región lumbar, ¿no? Fuera de la masa muscular vertebral. Y la otra mano con la punta de los tres dedos, ¿no? Debajo de la confluencia con drocostal, acá debajo, va a tratar de palpar con los dedos flexionados, explorando, ¿no? Entonces, es otra forma en la que podrían palparar el riñón o intentar palpar, en verdad, porque es complicado. Entonces, en la ocultación, deberíamos escuchar algo, en verdad no, ¿no? Pero que si encontramos algún soplo sistólico, sobre todo a nivel periomilical, estaríamos hablando de un estenosis o un aneurisma arterial renal. ¿Y quiénes sospechamos? En pacientes jóvenes que son hipertensos, pues normalmente sabemos que la hipertensión no debería darse en pacientes jóvenes, pero si esta la vemos así, pensaré en un estenosis o aneurisma arterial renal asociado a un soplo sistólico a nivel, ¿no? En cuanto a la percusión, pues la percusión digital o puño-percusión a nivel de la fosa lumbar despierta, ¿no? O intensifica el dolor lumbar de origen capsular. Entonces, si tenemos un paciente que es algo de una pironefritis, ¿no? Una enteosis renal, entonces nos ubicamos a nivel, ¿no? De la unión costo-vertebral, ¿no? A nivel dorsal y empezamos a percutir, ¿no? Como vemos una mano extendida y la otra mano haciendo puño, percutimos y va a intensificar o va a despertar algún dolor en caso de que haya inflamación capsular. Y diagnóstico diferencial con irritación de raíces nerviosas. Prácticamente nos hablan de las hernias, ¿no? Entonces, generalmente, tener en cuenta que las costillas deben palparse y determinar el punto de máxima sensibilidad, ¿no? A diferencia del dolor renal, en realidad las radiculitis son producidas por irritación de las raíces nerviosas, por hernias, hernias discales, etcétera. Estas van a producir obviamente hiperestesias, ¿no? Y también es importante diferenciarlo en una fase ruptiva del herpes suelo. Ahora, la preocupación de los ureteres, acá tener en cuenta, ¿no? No olvidarse. Tenemos un punto ureteral superior, punto ureteral medio y punto ureteral inferior. El punto ureteral superior se va a ubicar a nivel de la línea umbilical, ¿no? O sea, a nivel del ombligo tenemos al uretero, perdón, la confluencia, ¿no? A nivel umbilical con la inserción del borde externo rectal, del recto anterior, perdón, nos dará el punto ureteral superior, ¿no? El punto ureteral medio se busca en la unión de la línea biliaca con una vertical levantada desde la espina del pubis, ¿no? Entonces, en este caso tenemos al punto ureteral medio. En cambio, el inferior, por eso es que la historia clínica muestra, ¿no? Punto ureteral inferior, diferido. ¿Por qué diferido? Porque generalmente es algo que no se hace en la práctica diaria, porque eso implica un tacto rectal y a veces los pacientes no colaboran mucho en este tipo de exploración. En cuanto a la exploración de la vejiga, como les menciono en realidad, la vejiga no se puede palpar ni percutir cuando tiene menos de 150 mililitros de orina, ¿ya? Cuando tiene ya 500 mililitros, se torna visible en pacientes delgados, ¿no? Y cuando también está llena de gas, en caso de cistitis neumatógena, pero es algo que generalmente no ocurre, ¿no? Es importante el examen de la vejiga, sí, ¿no? Sobre todo como les decía, en pacientes que hacen globos vesicales, por alguna obstrucción a nivel prostática, uretral, etcétera, es importante la repetición. Entonces, ¿cuáles son algunos hallazgos anormales que podemos ver a nivel de la vejiga? Puede haber sobredistinción por estenosis uretral, es decir, las obstrucciones se pueden palpar tumores de manera más rara y algunos cálculos vesicales y, finalmente, si hay hipersensibilidad, va a producir dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.